El papel que yo tengo aquí es un tanto agradable por una parte, pero incómodo al mismo tiempo, puesto que yo solamente me cabe dar el agradecimiento al profesor Cabanelas por su presencia aquí. No puedo entrar, ni quiero entrar tampoco, en hacer un currículum o una presentación personal del profesor Cabanelas, puesto que, prácticamente, en gran medida es la esencia del acto. De todas formas, sí que me van a permitir el que haga unas muy ligeras referencias a la personalidad del profesor Cabanelas, entre otras razones porque hay una cierta ligerísima afinidad, en el sentido que el profesor Cabanelas fue un tiempo rector de un colegio de una gran regambre dentro de la Universidad de Granada, como es el Santiago, del que yo tuve la fortuna de ser alumno y profesor, perdón, y superior en el mismo. Después hubo unos años, en los sesenta y tantos, si no recuerdo mal, como decano de la facultad. En aquellos momentos sí ya era yo alumno en el Palacio de las Columnas, y, por eso decía, de una ligerísima afinidad, no en el terreno académico, ni muchísimo menos, que realmente es sorprendente el historial del profesor Cabanelas, no ya en sus recientes premios o reconocimientos, como es la presidencia que ocupa del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, o también el febrero de este mismo año, el Premio Andalucía de Cultura, en reconocimiento a su labor dentro de la investigación del Islam en Andalucía y en España. Yo creo que es un hecho importante que, cuando planteamos el ciclo de la intelectual y su memoria, muchas veces pensábamos en personas de otros ámbitos, y, a veces, pues, los que tenemos más cerca de nosotros, pues, no siempre le reconocemos. Yo creo que el acto que estamos aquí celebrando a iniciativa de los profesores del departamento y de la propia facultad es un reconocimiento a toda la labor del Padre Cabanelas y la presencia de ustedes mismos, yo creo que es el reconocimiento mejor que se le puede hacer a toda una labor. En principio, que se pretendía asesgar, como en otros casos, con una jubilación anticipada y absurda, pero que, afortunadamente, se pudo resolver con su situación, como está en la actualidad de catedrático emérito. En consecuencia, estas palabras, profesor Cabanelas, que sirvan sencillamente como un reconocimiento a toda la vida que, desde hace muchas décadas, ha dedicado a la universidad, no solamente granadina, sino española. Tiene la palabra la profesora Palomo. Quiero agradecer, en primer lugar y ante todo, a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, a su decano, al grupo de investigación de estudios árabes contemporáneos que me ha propuesto participar en este acto, para mí muy entrañable, porque me permite no solo ponerme, como en otras ocasiones, en contacto con mis orígenes académicos, sino, y sobre todo, con la persona que, sin ninguna duda y desde el primer momento, ha sido y he considerado mi maestro. Yo, que soy profesora actualmente en la Facultad de Letras de Málaga, he pasado, sin embargo, en esta Facultad Granadina, nada menos que 17 años de mi vida, 16 de los cuales han transcurrido muy cerca del profesor Cabanelas. Primero, como alumna en sus clases de árabe, más tarde, como profesora ayudante, después profesora junta de su cátedra. Creo, sinceramente, que deben ser estas razones las que han hecho que hoy me hayan elegido para hacer esta presentación. En fin, si presentar a una persona conocida es difícil. Más lo es si esta persona, o a esta persona, nos une una relación de tantos años, tan directa y tan personal. Se corre el riesgo, se corre el peligro de que nuestras palabras puedan empañarse de acepto y de admiración y, por tanto, restarle cierta objetividad a lo que queremos decir de él. Ambos riesgos voy a intentar soslayar, limitando mi presentación a lo realmente imprescindible y dejando que sea el doctor Cabanelas el que hable. De todas formas, también tendría que reconocer que no podría hablar mucho de él, porque, como buen galleto, siempre ha sido muy reacio a contar cosas de sí mismo. Bueno, entonces yo creo que en esta ocasión espero, sinceramente, que nos haga una excepción. Conocí al doctor Cabanelas allá por una tarde de primavera de 1961. Aquí en Granada, por la cuesta del Chapiz, subí a él, bajaba yo de la escuela, estudiaba primero de comunes. Entonces, íbamos allí a que nos diera prácticas de árabe en carnita seco. Un compañero que bajaba, cuando lo vio, nos dijo, es el padre Cabanelas, el año que viene os dará clase. Efectivamente, al octubre siguiente lo obtuvimos dándonos árabe de segundo. Era un profesor que infundía un enorme respeto. Recuerdo que había que correr como un gamo cuando terminaba la clase anterior para no llegar tarde a la suya. Porque si eso ocurría, en el mejor de los casos, nos dirigía una mirada tal que no quedaban ganas de repetir. En el peor, también había rapapolo. De aquellas clases de una gran elementalidad, o sea que no eran unas clases del otro mundo, porque en segundo tampoco cabía otra opción, sí recuerdo su enorme impacto. El profesor Cabanelas no se limitaba a enseñarnos árabe. Transmitía una pasión especial por el árabe. Con una minuciosidad extrema, conseguía que aquellos arabescos ininteligibles para nosotros comenzaran a decirnos cosas. Nos enseñaba a observar, a discurrir, a razonar, a descubrir y a ir avanzando. Y aquella era una aventura tan apasionante y a la vez tan lógica que, sin darnos cuenta, el venenillo del árabe se iba metiendo dentro. Aquellas clases, desde luego, eran la cantera de los futuros licenciados en semíticas. Fuera de clase, muy poco se sabía de él. Era una persona callada, seria, enemiga de pasillos. A todos nos extrañaba, en cierta medida, el que un gallego, porque sí o sí sabíamos que era gallego, estuviera aquí en Granada y dándonos árabe. Pero naturalmente a nadie se nos ocurría en ningún momento abordarle y preguntarle que por qué. Creo, sin embargo, que hoy nos ha llegado nuestra oportunidad y vamos a aprovecharlo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo y por qué se dedica al árabe y se incorpora al árabe? Antes de contestar a esta pregunta, yo subrayaría una cosa. Acabas de decir que sorprendía que un gallego estuviese aquí enseñando árabe. Hoy la sorpresa sería doble, porque ya somos dos. En contestación a la pregunta, naturalmente, como en otros casos similares, mi incorporación al arabismo, pues no se ha efectuado mediante un acto concreto y específico, sino que se ha ido realizando de una manera progresiva. Por ello, si he de tomar la corriente en su mismo nacimiento, he de recordar algunas circunstancias que han determinado mi primera andadura en el estudio del árabe y luego la posterior incorporación al arabismo. Cuando yo cruzaba la carrera eclesiástica, sobre todo en los últimos cuatro años, consagrados al estudio de la teología y otras materias complementarias, yo tenía mis pequeñas aficiones ya al árabe y al etiópico, del que hoy no recuerdo prácticamente nada. Pero entonces tenía una gramática de etiópico y otra de árabe, de un antiguo misionero franciscano de Marruecos, el padre Rafael González, publicado en Tánger en 1910, que aún anda por ahí y tiene algunas cosas todavía aprovechables, aunque naturalmente hoy necesitaría una profunda renovación. Y aparte del griego, del latín y del hebreo, que entonces cruzábamos con bastante intensidad, yo dedicaba algunos ratos a esta afición particular. Cuando concluí la carrera eclesiástica, y fui ordenado sacerdote a los 23 años, entonces era costumbre que todos los profesores nuestros, bajo la presidencia del ministro provincial, tuviesen una reunión, que para nosotros naturalmente era una reunión con el sumario de secreto, no sabíamos nada. ¿Para qué esa reunión? Para destinar a cada uno a alguna futura ocupación según sus condiciones y a veces, aunque no siempre, según sus aficiones. Uno de los profesores que había tenido de historia de las religiones y de historia eclesiástica, sé, a posteriori, porque todo eso era secreto, que me propuso para ir a Madrid como redactor de una revista franciscana que tenemos hace muchísimos años, desde el año 1913 en que se funda, la revista Archivo Iberoamericano. Ahora mismo anda por el volumen, parece que 80. Una revista consagrada especialmente a la historia de la orden, a la historia eclesiástica, pero sobre todo a la historia de la orden en España, a la historia de las misiones franciscanas en Filipinas y especialmente en Hispanoamérica, como su mismo nombre indica. Esa propuesta no prosperó, porque fue superada por otra muy concreta del propio ministro provincial, que había sido mi profesor de filosofía. Siendo todavía alumno de estudios comunes, las secciones de semíticas de Madrid, Barcelona y Granada, las únicas existentes entonces en España, organizaron un viaje llamado de estudios, bueno, yo diría una excursión, a Marruecos y a Andalucía. Los de Barcelona, por causas que no voy a enumerar, tuvieron que retrasarse y no se reunieron con nosotros, pero los de Madrid y Granada, sí, fuimos a Marruecos y venimos a Andalucía. Como entonces en la especialidad de Madrid solo había tres alumnos, eligieron a otros tres de los estudios comunes para dicha excursión. Uno de ellos fui yo. Al concluir ese viaje, don Emilio García Gómez me dijo, desde hoy, si quiere, puede trabajar en la Escuela de Estudios Árabes. Entonces, estaba comenzando el Consejo de Investigaciones, que se creó después de nuestra Guerra Civil. Y prácticamente todos los profesores de la universidad por la mañana daban sus clases, trabajaban en sus facultades y por la tarde trabajaban en nuevos institutos del Consejo. Hoy, el Consejo de Investigaciones, y aquí hay algún miembro presente, ha llegado a su mayoría de edad. Hoy no necesitan ya de la universidad. Hay hijos propios del Consejo y funcionarios del Consejo que se dedican íntegramente a la investigación. Entonces, no. Por la mañana se trabajaba en la universidad y por la tarde, y yo, concretamente, y los de Árabe, en la Escuela de Estudios Árabes. Escuela de Estudios Árabes de Madrid, que se había creado, juntamente con la de Granada, el año 32, durante la Segunda República, pero que fueron incorporadas ambas al Consejo de Investigaciones una vez que éste se creó. Pues bien, allí, en una sala presidida por don Jaime Oliver Asín y en el otro extremo por don Leopoldo Torre Balbás, inolvidable arquitecto de la Alhambra, allí pasé yo los primeros años en la Escuela de Madrid hasta que, a partir del año 50, trabajé en el mismo despacho de don Emilio García Gómez hasta que me vine a Granada. Esta fue mi primera etapa progresiva en la incorporación al arabismo. ¿Y cómo viene a Granada? ¿Fue azar? ¿Fue una elección consciente y voluntaria? Bueno, en esa decisión que, naturalmente, esas decisiones tienen un carácter trascendental en la vida de uno, intervinieron diversos factores. El primero de ellos, que muchos seguramente ignoran, fue un factor de amistad. Juan Bernet, mi compañero y actual catedrático de Barcelona, que era de mi misma promoción, estuvo un año en Madrid. hizo problemas familiares y asistió a nuestras clases, pero se examinó en Barcelona. Trabamos una profunda amistad desde aquel año y cuando se realizaron las oposiciones a las dos cátedras, una de Granada y otra de Barcelona, entre los cinco opositores que éramos, los dos, fuimos los votados. Naturalmente, para Juan Bernet, Barcelona era algo fundamental, algo esencial. Allí tenía a su familia, allí tenía a su maestro, don José María Millás Vallecrosa, allí tenía a su escuela, orientada preferentemente a la historia de la ciencia, sobre todo, a la historia de la ciencia árabe. Yo, en cambio, en Granada, tenía la escuela de estudios árabes, gemela, como he dicho, de la de Madrid. Conocía todo el personal de la escuela de Granada, porque durante los años que estuve en la de Madrid, por allí habían pasado todos. Había asistido a las oposiciones del catedrático de árabe, don Luis Seco de Lucena, a las oposiciones de don Alfonso Gámir, Sandoval, catedrático de Historia de España y secretario de la escuela. A la tesis doctoral de la inolvidable Joaquín Aguaras, que luego fue mi adjunta. Había sido uno de los miembros de la tesis de la señorita Carmina Villanueva, tan recordada en esta facultad. A todos los conocía, por tanto, para mí, Granada era mucho más atractiva que Barcelona. Pero había un tercer factor, la Alhambra. La Alhambra me había impresionado, de tal manera que el año 50 volví a Granada de incógnito. Estuve una semana sin que nadie se enterase de los conocidos, visitando detenidamente la Alhambra. Solamente me encontré con el que había de ser gran amigo don Jesús Bermúdez Pareja. Entonces, en el momento de la elección, para mí, no había duda. Pero todavía había un factor más, el clima. A mí, entonces, el clima húmedo de Puerto de Mar no me era propicio. Y sí, el clima de Granada. No solo el clima físico, sino también el clima de la escuela y esperaba que me fuese también el clima de la facultad. Por eso, por eso, elegí Granada. Y ahora descubriré un secreto que espero que no cause enfado a Juan Bernet. en gratitud me dio un espléndido banquete que no se lo saltaba a un galgo. Y ese banquete, además, se realizó en un lugar que tiene resonancia eclesiástica, que es el Pulpitillo, en la Plaza Mayor de Madrid. Los que conozcan Madrid sabrán dónde está el famoso Pulpitillo, no lejos de donde la leyenda sitúa las cuevas de Luis Candelas. Allí fue esa comida que me ofreció Juan Bernet. Toda mi vida me he alegrado de esta decisión. Juan Bernet ha mantenido siempre conmigo una amistad fraternal y en Barcelona ha llegado a ser la primera autoridad, sin duda, en la historia de la ciencia árabe y una de las primeras autoridades en Europa. ¿Qué encontró en la Universidad de Granada cuando se incorporó? ¿Qué diferencia subrayaría con la universidad, con la facultad que tenemos hoy? Bueno, la universidad esencialmente era la misma porque la esencia de la universidad sigue siendo la misma, pero los accidentes, como dirían los filósofos, eran bastante distintos. Concretándome solo a nuestra facultad de letras para que hoy sepan lo que era aquella facultad, no había más que en aquel curso en que yo me incorporé, en febrero del año cincuenta y cinco, trescientos treinta y tres alumnos oficiales en toda la facultad. once catedráticos con mi incorporación llegábamos a la docena, catorce profesores adjuntos porque había alguno más que los catedráticos como encargados de cátedras vacantes. En la secretaría de la facultad admírense ustedes una sola persona, una señorita cuyo nombre recuerdo perfectamente. No había despachos, no había más que tres o cuatro despachos seminarios, el de paleografía, el de literatura, el de gramática histórica y casi ninguno más y sin despachos. falta de medios a pesar de que teníamos para entonces la buena biblioteca de la facultad y para los de árabe la biblioteca de la escuela de estudios árabes que era un elemento importante para nosotros sin embargo se carecía de muchas cosas pero yo recuerdo aquella primera etapa por dos cosas fundamentales un estilo universitario para mí inolvidable y una gran calidad humana. A pesar de aquella falta de medios en la facultad se formaron entonces grandes profesores que hoy enseñan en esta casa y en otras muchas facultades de la universidad española. usted fue decano de la facultad de letras de esta facultad en una década difícil la década de los 60 era una década muy politizada era una década en la que la iglesia oficialmente asociada al poder estaba muy mal vista usted era sacerdote franciscano por más señas y su hábito lo iba proclamando a voces sin embargo usted nunca fue objeto de rechazo ni de crítica usted yo recuerdo porque viví esos años fue una persona muy respetada muy respetada por todos y consiguió no una facultad apolítica pero si una facultad pacífica ¿cómo lo consiguió? pacífica hasta cierto punto bueno mi etapa de decano tengo que decir antes de esa etapa que hubo un primer intento de que yo fuese decano un leve intento cuando don Emilio Rosco renunció ya a seguir de decano después de dos trienios que llevaba pero afortunadamente pude capear esa situación porque la persona que se presentaba aunque entonces no se presentaban candidaturas como ahora era una persona muy conocida en Granada de una personalidad extraordinaria que había sido muchísimos años rector de esta universidad que era don Antonio Marín Ocete entonces yo pude salvarme afortunadamente de ser decano en aquellos momentos pero cuando se concluyó la etapa de don Antonio Marín Ocete y he de decirlo por una verdadera encerrona de mis compañeros he sido decano yo había pasado unos días con gripe en el mes de diciembre del año 65 y el primer día que fui a la facultad iba porque había votación para decano al entrar en la facultad me encontré con un grupo de compañeros cuyo nombre recuerdo perfectamente y me dijeron vamos a tomar un café fuimos a tomar un café en el café bar no sé si sigue porque en mi vida posterior no he vuelto a entrar allí no he tenido oportunidad el bar de los Pirineos en la plaza de la Trinidad y durante la conversación le dije bueno por dónde van los tiros para decano me dice ya está arreglado está hecho ¿cómo que está hecho? si tú eres el decano y el vicedecano va a ser José Manuel José Manuel Pita Andrade digo eso será una broma no, no, no es una cosa hecha entonces naturalmente el consenso era mucho más fácil porque como digo la junta de facultad la formaban solo los catedráticos estos aunque habían crecido un poco en el número ya porque me parece que éramos 15 sin embargo era muy fácil ponerse de acuerdo efectivamente llegamos a la votación y salí decano pero yo lo he considerado como una verdadera encerrona yo admiro admiro y alabo al que desee ser decano de su facultad y rector de su universidad creo que es una vocación loable y justa pero yo no la tenía lo confieso entonces acepté simplemente como un servicio y ante la votación de los compañeros y recordando también una frase de un profesor mío en la carrera eclesiástica que solía decir bueno a veces el ser en la vida tiene sus inconvenientes hay que enfrentarse los problemas hay que resolver dificultades pero el haber sido no está mal o sea que el ex el ex parece que sienta bien pero el ser a veces no tan bien de mi etapa de decano tengo un buen recuerdo he de decirlo sobre todo y creo que lo digo por vez primera por la unión que había entonces entre los profesores una gran unión naturalmente respetando las ideas de cada uno pero contribuía a ello el ser pocos en número como éramos entonces y sobre todo el intercambio continuo porque antes o después de las clases nos veíamos todos los días en el despacho destinado al secretario de la facultad lo que hoy naturalmente por el volumen de esta casa no puede realizarse pero entonces sí he tenido la dicha de concluir unas obras en la facultad que se habían comenzado en tiempo de mi antecesor para que todos los catedráticos entonces existentes tuviesen al menos un humilde sencillo despacho que compartían con su adjunto y con sus ayudantes se concluyeron dos aulas grandes de ciento y pico de alumnos que no había en la facultad esto supuso naturalmente una obra en el edificio que a mí no me agradaba mucho pero se ha respetado en lo posible su estructura en cuanto a la politización de la facultad en aquellos momentos efectivamente a medida que los años iban transcurriendo la gente deseaba cambiar de postura del régimen es lógico pero mi afán ha sido siempre durante aquellos años conservar en la medida de lo posible la normalidad académica porque creía que era lo mejor para los alumnos que en definitiva son siempre los que pagan el plato como suele decirse entonces en aquellos tres años creo que he dialogado más que en toda mi vida pero los alumnos los que diríamos los jefes del grupo de entonces de la lucha en el lenguaje oficial la subversión que se llamaba tenían una buena cualidad que informaban al decano anticipadamente de cuando proyectaban la huelga no sé si ahora lo siguen haciendo y entonces yo procuraba dialogar mucho con ellos pero sobre todo que no se quedase sola la facultad de letras en la huelga los jóvenes no lo recuerdan la facultad de letras ha sido siempre pionera en aquello que se llamaba la subversión tal vez por la naturaleza de los estudios que en ellas se cursan naturalmente en Granada ya no digamos la facultad de letras era constante punto de mira de las demás facultades si había una huelga la facultad de letras seguramente en aquellos momentos la junta de gobierno que no la constituía más que el rector el secretario general y los decanos nos reuníamos prácticamente todos los días no de una manera oficial las últimas horas de la mañana para cambiar impresiones ver si iba a haber huelga no iba a haber huelga pues alguna de esas huelgas que me comunicaron falló porque mi información fue más rápida y más eficaz que la de los alumnos en la facultad no había más que dos teléfonos entonces admirense ustedes en el decanato y en la secretaría los alumnos para conectarse con otras facultades y universidades tenían que salir a la calle ir a un bar y llamar por teléfono entonces me anunciaron que iba a haber una huelga general en toda España mis informaciones eran contrarias y bueno vamos a ver si es general porque si se quedaba una facultad sola era peligrosísimo y era muy probable que le aplicasen sanciones del ministerio si eran todas el ministerio se lo pensaba más y entonces me informé y fueron fallando en todas las universidades empezando por Valencia que es la que ellos me proponían como jefa en aquella huelga la de Valladolid Salamanca etcétera a las 11 de la mañana volvieron le dije mis informes son que no hay huelga general y lo confesaron efectivamente hemos fracasado queda desconvocada la huelga con lo cual naturalmente a la junta de gobierno que fui inmediatamente toda la facultad se alegró pocos días antes de renunciar al decanato me propusieron por estos días del mes de abril a final del mes de abril que había un proyecto de realizar una marcha de todas las universidades españolas sobre Madrid yo les dije ya estamos a final de curso lo mejor es que ustedes se examinen aprueben el curso y después la segunda quincena de julio organizan ustedes esa especie de cruzada hasta Madrid y si pueden ustedes llegar hasta el pardo se echaron a reír y dijeron si usted sabe muy bien que en el mes de julio no nos podemos conectar unos con otros en fin el motivo a que se debió el fracaso no lo sé pero no se llevó a cabo la marcha sobre Madrid de manera que recordemos en aquellos días era el mayo francés yo dejé el decanato en el mes de mayo me sucedió compañero Antonio Gallego Morel que tuvo también sus coletazos todavía de la llamada subversión durante su decanato porque naturalmente iba en proporción creciente a medida que pasaban los años pero yo a pesar de todo tengo un grato recuerdo de aquel decanato y sobre todo de la franquiza con que los alumnos me anticipaban ya los días que pensaban hacer huelga me consta que usted nunca tuvo apego a los cargos que el decanato lo asumió muy en contra de su voluntad ya le digo porque lo viví también que después de forma reiterada se negó a aceptar otros cargos de mayor relieve que le ofrecían y que le insistían y todo para dedicarse exclusivamente a su docencia y a la investigación es cierto que su labor docente ha sido muy fecunda alumnos suyos están estamos en todas las universidades andaluzas en todos yo creo que ha quedado su estilo y su impronta usted no ha sido un profesor más usted ha sido un auténtico maestro un maestro yo diría de acuerdo con el con el principio sufí que dice que no será tu maestro el que te dé sus explicaciones sino el que deje en ti la huella de su enseñanza eso realmente es algo que a todos nos causa una gran admiración y cierta envidia ¿cómo lo consigue? ¿cómo? ¿qué fórmula existe para que efectivamente un profesor deje de ser un profesor más y se convierta en un maestro que pretenda o aspire ser un maestro? esas palabras que has citado en un sufí son palabras realmente hermosas y a mí me suena mucho porque resulta que las tengo grabadas en una pequeña placa recuerdo de algún alumno pero la huella que yo he dejado en mis antiguos alumnos son ellos quienes deberán decir si he dejado huella pequeña o grande tal vez pequeña yo en el trato con los alumnos he tenido tres principios básicos que ahora voy a recordar y que nunca he hablado de ellos primero no darles plantón y perdonen la palabreja porque se debe a un compañero mío de Madrid que algunos profesores no de la especialidad tengo que decirlo pero de estudios comunes a veces nos daban plantón entonces cuando pasaba media hora se levantaba aquel alumno y decía señores está claro que este profesor nos ha dado plantón vámonos pues nos marchábamos naturalmente entonces yo he procurado no darles nunca plantón y en las primeras clases de cada curso les decía salvo que un coche me atropelle y yo si no puedo venir por fuerza mayor por la causa que sea yo les avisaré a ustedes para que no pierdan tiempo y se vayan a la biblioteca a trabajar pero en cambio les pido que también me avisen anticipadamente cuando hagan huelga cuando se dediquen a construir puentes o adelantar o retrasar las vacaciones de Navidad y Semana Santa sobre todo efectivamente lo han cumplido pero en una ocasión no después de las vacaciones de Navidad un curso en el que habíamos quedado el día en que íbamos a reanudar las clases no apareció nadie la clase siguiente le formulé unas cuatro o cinco preguntas sin mala intención desde luego para que las contestasen por escrito y recuerdo en algún rostro femenino se deslizó alguna lagrimita y yo creo que no eran la lagrimita no pertenecía a algunos de los que menos sabían sino de los que más sabían y su amor propio no les permitía el pasar por unas contestaciones peores de las que ellos en otro momento podrían dar pero fue un remedio eficaz lo confieso de manera que ese pacto lo cumplí hasta última hora hasta mi jubilación y ellos generalmente también el segundo elemento el segundo elemento en mi trato con los alumnos fue interesarme por los que se interesaban siguiendo un poco la tradición del arabismo español en aquellos primeros momentos en Granada y en otras en Madrid pasaba lo mismo venían a veces a la facultad a matricularse de árabe alumnos que en la segunda enseñanza no habían cursado griego y entonces pues se matriculaban en árabe porque se empezaba creían que podrían superar efectivamente y aún me interesaba por todos para que todos pudiesen aprobar el curso pero sobre todo me interesaba por aquellos que se interesaban por el árabe en esto tengo que recordar también una anécdota un señor muy corpulento perteneciente a esa clase de alumnos que acabo de recordar de una ciudad cercana a Granada no de Granada me pidió una entrevista la concedí me dice mire usted le voy a ser franco digo no franco está en Madrid usted no puede ser franco a mí el árabe no me ha interesado ni me interesa absolutamente nada digo de acuerdo digo es lo primero que digo yo en los cursos el árabe en absoluto hace falta para salvarse solo para aprobar el curso de manera que y usted tenga en cuenta que las únicas opcionales que hay hasta ahora en la facultad son árabe y griego si usted no ha elegido árabe no porque el árabe yo no porque digo el griego porque yo no sé griego entonces bueno pues entonces tiene usted que estudiar el árabe porque si no es una discriminación usted lleva en su expediente una asignatura menos que los demás compañeros y usted va a concurrir a becas etcétera y entonces eso no es justo bueno no sé si por grado por fuerza o por convicción no lo sé se echó un profesor durante el verano y en el mes de septiembre pues aprobó su examen de árabe el tercer el tercer factor en mi trato con los alumnos fue el intentar siempre ser justo en mis calificaciones no sé si lo he logrado no había problema en los ejercicios no exámenes para mí la palabra examen siempre ha tenido muy mala prensa yo procuraba no utilizarla siempre eran ejercicios encuestas en fin y durante el curso pruebas trimestrales o ejercicios los corregía en la misma clase señalando a cada uno en lo que había tropezado porque creía que así era la manera de aprender mucho más en dos o tres clases que se perdiese en el examen final naturalmente como no había clases después estaban los exámenes en mi despacho a disposición de todo el que quisiese consultarlos y confrontarlos con los de sus compañeros a veces han subido algunos pero yo creo que no más de los dedos de una mano y al ver sus exámenes cuando llegaban por el medio bueno no ya está es que creí que lo había hecho mejor bueno nada de manera que esos tres elementos son los que yo he utilizado sobre todo en mi trato con los alumnos y nunca afortunadamente me han creado problemas la anécdota que ha contado la tengo muy vivida porque precisamente fue nuestro curso así que lo recuerdo muy bien y en su línea investigadora actual padre está vinculada a Granada muy en especial a la Alhambra sin embargo no siempre ha sido así sus primeras investigaciones yo las recuerdo van por otros derroteros en la línea de la filosofía del pensamiento y de la religiosidad islámica ¿cómo se ha producido ese cambio? bueno es un cambio que he observado también en otros compañeros es un cambio lógico en primer lugar yo en Madrid pues trabajé sobre filosofía hispano-musulmana sobre otros temas y sobre todo pues en el libro de cabecera que es siempre la tesis doctoral sobre Juan de Segovia y el entonces problema islámico esta tesis doctoral que en España realmente en su momento tal vez no se difundió como sería de desear en el extranjero tuvo gran repercusión sobre todo en Francia e Italia ahora se va a reeditar no había llegado todavía el concilio vaticano segundo donde se ha realizado una cierta cierta aproximación al diálogo islamo-cristiano y este Juan de Segovia catedrático de la antigua universidad de Salamanca gran gran orador y teólogo en el concilio de Basilea y que al final de su vida se retira a un priorato benedictino de Italia y allí realiza con sus ayudantes y sobre todo con un alfaquí de la aljama de Segovia que él contrata y lleva pagando de su bolsillo una traducción del Corán al latín y al español esa traducción era volumen monumental se conservó en la universidad de Salamanca en su capilla hasta que en el siglo pasado se quemó la capilla de la universidad y pereció ese volumen pero se ha conservado su prólogo que yo he editado donde explica las características de ese volumen el año pasado se me pidió que hiciese un extracto de esa tesis y lo hice con el título Juan de Segovia adelantado del diálogo islamo-cristiano a finales de la edad media acaba de recibir una carta del padre Alindo Aguilar donde me dice que en el extranjero pues se han echado las manos a la cabeza porque no conocían no conocían esa tesis porque es de una actualidad tremenda el título que él daba a su método para tratar con los musulmanes se resumía en estas palabras latinas pervían pachis e doctrina por el camino a los caminos de la paz y el diálogo la doctrina la discusión y señalaba tres etapas la primera sobre todo tener paz con los pueblos islámicos las cruzadas en su tiempo habían fracasado entonces había que buscar otros caminos en segundo lugar una relación sobre todo sociocultural que duraría muchísimos años él no se atrevía a ponerle límite y al final de esa segunda etapa cuando estuviesen los ánimos preparados de unos y otros y se conociesen mutuamente pues se iniciasen las discusiones teológicas entre musulmanes y cristianos cuando me vine a Granada naturalmente y esto responde a la actual orientación de las universidades las universidades tienen que preocuparse de los problemas que hay en su zona en su entorno y también estudiar los temas que les brinda ese entorno entonces naturalmente yo me fui concretando a temas más granadinos sobre todo el morisco Alonso del Castillo me dio pie no sólo para conectar con la política de Marruecos y España en tiempo de Felipe II dando a conocer bastantes cartas árabes no sólo del sultán Ahmad al-Mansur el gran sultán marroquí sino también de los sultanes de Constantinopla que enviaban a la corte de Felipe II otro aspecto fue el de las láminas o libros plumbios del Sacromonte un tema que los jóvenes no sabrán de qué va pero que ha hecho correr mucha tinta desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVII y todavía después y aún hoy siguen en Granada muchas secuelas de aquel problema el problema de las láminas o libros plumbios que aparecieron excavando a orillas del darro y donde aparecieron también unas láminas relativas a los primeros mártires granadinos todo eso y que me perdonen los eclesiásticos lo saben muy bien eso está todo en el aire porque las reliquias martiriales se basaban en los libros plumbios los libros plumbios fueron obra de un grupo selecto de moriscos granadinos y entonces todo eso está edificado sobre arena movediza pero a eso se debió la fundación de la abadía del Sacromonte naturalmente ha escrito varios artículos sobre eso y luego ha continuado mi discípulo el profesor Hagerti con su memoria de licenciatura y su tesis doctoral sobre este tema después naturalmente me he ido centrando más en la Alhambra la Alhambra que había sido en mi primer momento una de las ideas que me había traído a Granada y la Alhambra sobre todo en el aspecto de las inscripciones como patrono de la Alhambra y sobre todo por mi interés personal hay algún trabajo que quiero subrayar porque acabo de recibir una tarjeta de Antonio Gala desde su casa de Laurín en Málaga donde me da infinitas y repetidas muy repetidas gracias por ese trabajo que le ha servido por lo visto para algún otro trabajo que él está realizando es el poema de la Fuente de los Leones y más que el poema es el mecanismo que tuvo esa fuente en época musulmana y que los cristianos desbarataron porque les pareció una fuente muy baja se montaron encima de esa fuente otra y encima de esa segunda un surtidor que ha empezado a salpicar el agua estropeando no solo las caras y el cuerpo de los leones sino también el poema de doce versos que está grabado en la fuente y últimamente aparte de otros trabajos sobre inscripciones del generalife de la fachada de Comares del partal pues el último libro sobre el techo de Comares ha sido una gran ilusión mía desde el año cincuenta y nueve en que apareció en una tablilla del techo una breve inscripción que da un poco la receta para restituir la policromía de ese techo que no es más que la reproducción plástica de un capítulo del Corán la sura sesenta y siete que trata de los siete cielos islámicos superpuestos para mí ha sido tal vez después de la tesis doctoral el trabajo de mayor ilusión de mi vida también el que más tiempo me ha llevado aunque no trabajando siempre sobre él pero desde el año cincuenta y nueve hasta el año ochenta y ocho en que apareció el libro naturalmente sobre mis trabajos no voy a extenderme más porque son conocidos de los discípulos y compañeros y a los demás pues muy interesados estudios históricos de Granada y su reina se ha traducido una colaboración muy amplia con lo que es la ciudad y sus actividades culturales y artísticas yo mi pregunta sería ¿cuál ha sido su papel en esas instituciones? a lo mejor de otra manera se lo plantearía ¿ha servido para algo que un arabista se proyecte y participe en estas obras? bueno en cuanto al patronato de la Alhambra es evidente que un arabista tiene mucho trabajo que realizar allí y su opinión pues puede pesar más o menos entre las demás opiniones de quienes constituyen el patronato del patronato fui secretario en el que sucedí precisamente a don Emilio Orozco desde el año cincuenta y nueve al sesenta y nueve en el que me sucedió también el querido compañero Antonio Gallego luego fui siendo Antonio Gallego vicepresidente del patronato fui yo presidente de la comisión de publicaciones y director de cuadernos de la Alhambra hasta que se realizan las transferencias a la Junta de Andalucía en el actual patronato aparte de los cargos políticos todos que lo constituyen hay una comisión de ocho miembros comisión técnica del patronato esos ocho miembros son nombrados todos por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pero cuatro de ellos propuestos por la Junta dos por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y dos por el Ayuntamiento de Granada yo he sido propuesto por el Ayuntamiento de Granada en unión de un arquitecto de la ciudad llevamos ya tres años ahora se nos ha renovado por otros tres cada tres años se renueva naturalmente en el patronato de la Alhambra he aprendido mucho porque por ese patronato han desfilado grandes personalidades con conocimientos muy variados que a mí me han sido enormemente útiles por la misma fecha el año 59 me incorporé a la Comisión Provincial de Monumentos que ahora ha desaparecido ese organismo y creo que se llama Comisión de Urbanismo de esa comisión recuerdo dos cosas nos reuníamos cada 15 días para examinar todos los proyectos de obras que el Ayuntamiento nos enviaba de obras de nueva planta de reformas etcétera en el conjunto monumental sobre todo en el Baicín pero también en otros lugares de Granada recuerdo el intenso frío que pasábamos en aquella casa de la Carrera del Darro donde nos reuníamos que hoy está destinada a fines musicales pero tengo también una anécdota en esa comisión entraban los académicos correspondientes de la Historia y de Bellas Artes de Madrid algunos arquitectos de la ciudad y el Catedrático de Historia del Arte siempre que había que visitar algún lugar donde se iba a realizar una nueva construcción íbamos dos de las academias o de la Facultad de Letras más un arquitecto en una de las ocasiones no se me olvidará jamás fuimos designados don Emilio Orozco y yo en unión de un arquitecto a visitar en el Baicín una casita que se iba a construir pero nosotros íbamos a ver el solar a ver si podía tener repercusiones en el paisaje etcétera etcétera ¿Cuál fue nuestra sorpresa que al llegar estaban colocando las puertas y las ventanas de la casa pero además el autor del proyecto era el arquitecto que nos acompañaba así que pueden ustedes figurarse el momento por el que tuvimos que pasar realmente la construcción no constituía un grave atentado al paisaje ni a las normas entonces dictadas las ordenanzas del albaicín pero de todas maneras es un indicio de lo que a veces ocurre naturalmente mi ingreso en la Academia de Bellas Artes de Granada fue tras la muerte de don Luis Eco de Lucena a quien sucedí y en el centro de estudios históricos cuyo primer presidente y que como he dicho recientemente en la mente de todos sus miembros será nuestro presidente siempre don Antonio Domínguez Ortiz el gran historiador cuando renunció me eligieron a mí para sustituirlo en la presidencia pero don Antonio Domínguez Ortiz es insustituible en un centro como este de estudios históricos eso es evidente no voy a enumerar porque carecemos de tiempo todos los premios y distinciones que usted ha ido recibiendo me voy a concretar a lo más reciente a usted la universidad en reconocimiento de un trabajo y un esfuerzo muy amplio muy considerable le ha convertido en profesor emérito y espero que siga haciéndolo que al finalizar este curso le sigan proponiendo porque sus circunstancias no han cambiado y porque creo que es un lujo que la universidad no se debe permitir a usted la ciudad de Granada le dio el premio Casa de los Tiros por su aportación a la historia y al conocimiento de de Granada eso en el año 88 y ahora hace unos meses la gente de Andalucía le acaba de dar el premio de cultura de Andalucía en su versión correspondiente a patrimonio artístico yo le diría ya como última pregunta ¿se siente usted satisfecho de haber venido a Granada y de la labor que aquí ha realizado? bueno en cuanto al premio de la Casa de los Tiros es un premio simbólico los que no lo sepan se nos entrega una gran caja con una aldaba que es la reproducción de una de las aldabas que ornamentan la fachada de la Casa de los Tiros a mí ese premio me ha encantado no tiene retribución económica me ha encantado porque el lema de la Casa de los Tiros es el corazón manda y efectivamente cuando me dieron ese premio casi vinieron los del jurado a descubrir un secreto que yo guardaba celosamente al afirmar que en mi labor se ponía de manifiesto un profundo sentimiento de amor y servicio a la ciudad contribuyendo así a la difusión de Granada y de su historia yo naturalmente dije cuando se me entregó el premio que la aldaba era todo un símbolo si alguna vez me olvidaba de trabajar con amor y cariño por Granada que esa aldaba me golpease tal como se dice también en una inscripción de la Casa de los Tiros aldabadas son que larga a Dios y la siente el corazón en cuanto al premio del patrimonio histórico y cultura de la Junta de Andalucía yo creo que sobre la contingencia de las personas en mi caso concreto naturalmente pudieran haber sido otros los premiados creo que lo importante es que la Junta de Andalucía haya creado esos premios para gratificar para que sirvan de estímulo aquellos que se han dedicado durante años a cultivar aspectos de la cultura tan importantes como las letras la música las artes plásticas el teatro y también a valorar y conocer nuestro patrimonio histórico artístico naturalmente las palabras del jurado dicen que mi contribución ha sido decisiva y o no diría desde luego tanto para el conocimiento y la valoración científica del legado histórico del Islam en Andalucía contestación concreta a la doble pregunta que me hace si estoy satisfecho de mi venida a Granada sí y hoy repetiría la misma lección si estoy satisfecho de lo que he realizado aquí no toda la obra humana puede ser mejorada y puede mejorarse la marca razón de más para que hoy dé las gracias al grupo organizador de este acto a la facultad representada aquí por nuestro querido decano a todos los asistentes sobre todo aquellos que han tenido que desplazarse de otras ciudades para todos mi gratitud muchas gracias 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 aplausos 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 a todos a todos a todos a todos